¡Bienvenidos a Watch Moyo Español! El día de hoy veremos nuestras elecciones de los momentos en que gente maleducada, agresiva y autoritaria tuvo un ataque de mal genio tan grande que causó daños por valor de mucho dinero. Número 10. Una Karen muy hambrienta. Todos tenemos hambre alguna vez, pero la mayoría de nosotros no recurrimos a un arrebato como el que tuvo Tiani Jones en 2022. Después de visitar el drive-thru de McDonald's en Lakeland, Florida, se dio cuenta de que su pedido estaba equivocado. Así que entró furiosa e increpó verbalmente a los trabajadores. Entonces Jones empezó a tirar todo lo que tenía a su alcance, algunos de los cuales golpearon a los empleados. Después de que su hermana entrara para llevársela a rastras, Jones mostró su panza de embarazada y bailó twerking antes de marcharse. A continuación llamó al 911 acerca de la orden equivocada. En total, el alboroto de Jones llegó alrededor de 100 dólares y fue detenida más tarde. El comisario no ayudó a la situación utilizando tantos juegos de palabras de McDonald's como le fue posible en una rueda de prensa, que incluyó llamar a Jones MacMess. Número 9. Karen mamá en el aeropuerto. Perder a tu hijo en un lugar público es una de las peores cosas que le pueden pasar a un padre. Sin embargo, hay mejores formas de afrontarlo que la que tuvo Camilla MacMillie en 2022. Mientras se encontraba en el aeropuerto internacional de Miami, sus hijos desaparecieron. MacMillie perdió los nervios con el agente de la puerta de embarque y gritó para que encontraran a sus hijos. Entonces atacó a la tecnología. MacMillie dañó un lector de tarjetas de embarque y lanzó un monitor de computadora al empleado, hiriéndolo. Finalmente fue inmovilizada y más tarde detenida y acusada por su comportamiento, por el que pidió disculpas. Los niños fueron localizados en el baño tras haberse alejado sin avisar a MacMillie. Durante su alboroto, causó daños por un valor de 10 mil dólares. La 25-year-old Camilla MacMillie está enfrentando cargos de batería agravada, mischief criminal y conducta disordial. Número 8. Brightzilla modo Karen Las Karens y las bodas son una mezcla horrible. De verdad horrible. En 2022, una mujer tuvo un berrinche muy caro en Chongqing, China. Fue a una tienda de novias para pedir que le devolvieran el depósito de 550 dólares que había pagado por un paquete nupcial. Sin embargo, la tienda se negó. ¿Entonces se marchó sin más incidentes? No, claro que no. Tomó unas tijeras y cortó los costosos vestidos expuestos mientras era filmada por el personal. En total destrozó 32 vestidos y causó daños por valor de 11 mil dólares. Como era de esperar, Karen fue detenida por su actitud. Al parecer, se ofreció a indemnizar a la tienda con unos 4 mil 700 dólares. Sin embargo, tomando en cuenta que eso es menos de la mitad de los años, su oferta no fue aceptada. Número 7. Escándalo de la Salsa Algunos restaurantes están encantados de darte salsa extra gratis. En otros hay que pagar. Así funciona el mundo. Sin embargo, en 2022, Pearl Osoria, Chitara Plasencia y Tatiana Johnson no estaban contentas con el cargo adicional de 1.75 dólares en el Bell Fries de Manhattan, Nueva York. En lugar de negarse y marcharse, el trío montó un escándalo masivo, destruyendo y arrojando todo lo que encontraban a su paso. Eso incluía cajas registradoras, sillas y botellas de cristal, algunas de las cuales golpearon al personal. Cuando llegaron los policías, al parecer también los atacaron. En total, el trío causó destrozos por valor de 20 mil dólares y fueron acusadas de varios cargos, entre ellos robo, daños y agresión. Número 6. Asalto a una gasolinera. En junio de 2023, la Shonda Angeline Johnson fue expulsada de la gasolinera Eagle's Top de Columbia, Missouri. En noviembre del mismo año, volvió por más. This cell phone video here shows the person throwing and smashing plenty of items throughout the store. Según Johnson, el personal estaba tomando fotos y acosándola, lo que es una posibilidad si ella había causado problemas anteriormente. En cualquier caso, ella explotó de rabia. They're smashing registers, computers, and even two slushy machines that you see here. Johnson recorrió la tienda, destrozando y tirando todo lo que pudo antes de huir. Sin embargo, más tarde, fue detenida en su casa y acusada por su arrebato. Johnson destrozó una caja registradora, muchas botellas de licor, dos máquinas de bebidas y varios productos, lo que en total supuso unos 26 mil 500 dólares en daños. Johnson ha hecho su primera actitud de juventud hoy, encargado con daño de drogas, robos y despedida. 5. Vandalismo navideño Normalmente la gente se divierte durante las fiestas, pasando un rato tranquilo y relajado con amigos y familiares. Pero no si eres Anna Mikolkiks en Waukesha, Wisconsin. En 2023, mientras la gente abría los regalos el 25 de diciembre, Mikolkiks se paseó por el barrio, dañando vehículos y propiedades. Durante varias horas de vandalismo, rayó y pintó con spray coches, tiró piedras por las ventanas y pinchó neumáticos. Sin embargo, mucho de esto fue captado por las cámaras. La policía la atrapó en el acto de destrucción. Se estima que los destrozos de Mikolkiks costaron hasta 200 mil dólares. Está acusada de 15 delitos graves y nueve delitos menores de daños criminales. Número 4. Destrozo a la tubería Tiffany Vanessa Bradley no es precisamente una residente muy querida en el complejo de apartamentos de Rice, en la calle 19 de Tacoma, Washington. Después de todo, sus vecinos han hablado de ella gritando y pateando sus puertas. Pero en 2023, Bradley fue demasiado lejos. Dañó una tubería de incendios que se utiliza para que los bomberos tengan acceso al agua. Esto provocó que el complejo de apartamentos quedara empapado de agua al salir a presión de la tubería durante la madrugada. Debido a los daños causados por la rotura de la válvula, 32 de los 64 inquilinos tuvieron que abandonar sus hogares para buscar alojamiento temporal. Se cree que las acciones de Bradley causaron daños en el edificio por valor de unos 2 millones de dólares. Como era de esperar, fue detenida y acusada de vandalismo. Número 3. Un beso muy caro Hay una regla muy conocida cuando se trata de contemplar piezas en una galería de arte. No tocarlas. Por desgracia, Rindy Sam no pudo mantener sus labios para sí misma. En 2007 se encontraba en el Museo de Arte Contemporáneo de Avignon, Francia, donde había una exposición del artista estadounidense Cy Twombly. Sam decidió besar la obra de Phaedrus, totalmente blanca, y dejó una mancha de carmín rojo. Más tarde describió como, citando, un acto de amor. Valorada en su momento en 2.8 millones de dólares, los restauradores no pudieron eliminar por completo la marca de Sam en la pintura. Sam fue multada con 2.200 dólares por la galería, el propietario del cuadro y el artista Twombly. En 2009 se le ordenó pagar otros 18.840 euros, unos 24.100 dólares por la restauración. Número 2. Vandalismo al arte. Si tuvieras un largo historial delictivo y quisieras vengarte del Estado, ¿qué harías? Sea lo que sea, no será lo que hizo Andrew Shannon en 2012. Mientras se encontraba en la Galería Nacional de Irlanda en Dublín, fingió desmayarse al contemplar la cuenca de Argentile con un velero de Claude Monet y le hizo un agujero a la obra. En aquel momento, la obra estaba valorada en 10 millones de euros, unos 13.7 millones de dólares. Se tardaron 18 meses en restaurar el cuadro con agujas microscópicas. Sin embargo, no se pudo salvar el 7% de la obra. En 2014 Shannon fue condenado a 6 años de cárcel con 15 meses en suspenso. Sin aprender nada, en 2018 fue condenado a 2 años por manipular obras de arte robadas. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Demanda de Hail Mary. En 2019, tras asistir a un concierto de Marilyn Manson, la noche de Daniela Lees fue realmente fatal. Después de beber en el local, empezó a conducir de vuelta a su casa en Ontario, Canadá. Sin embargo, Lees chocó y golpeó una tubería de gas de una residencia, provocando una fuga. La explosión sacudió el barrio y destruyó varias viviendas. Sorprendentemente nadie murió. Según se informa, Lees causó hasta 15 millones de dólares en daños. En 2021, tras declararse culpable de cuatro cargos, fue condenada a tres años de prisión y se presentaron varias demandas contra ella. Pero la historia no termina allí. En 2023, Lees interpuso su propia demanda contra la empresa que suministraba el local en el que bebió aquella fatídica noche, argumentando que debían compartir la responsabilidad. ¿Qué es lo más caro que has destruido o dañado accidentalmente? ¿El raro jarrón de tus padres? ¿El reloj del abuelo de tu pareja? ¿Un huevo Fabergé que encontraste en la basura? Háznoslo saber en los comentarios. Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.